Muy buenas compañeros, espero que todo vaya bien, que no estéis pasando mucha calor, lo que estén por acá, o que no estéis pasando mucho frío, lo que estén por allá. Y bueno, siguiendo con el tema podcast, podcasting, me ha dado fuerte, ahora pues que tengo más tiempo libre me estoy centrando. No paro de ver vídeos y vídeos y vídeos de tutoriales de cómo hacer un buen podcast, porque he visto que los míos, que mis audios, verdaderamente algunos dan pena. Y bueno, hay que mejorar, hay que proponerse a mejorar y ofrecer un mejor producto, por así decirlo. No, esto no es que sea algo profesional, pero bueno, dentro de que somos aficionados, o que soy mejor dicho aficionado, sí hay que entregar algo bueno, no un audio bueno. He estado viendo también muchos vídeos, muchos vídeos en YouTube de AlbaCity, que prácticamente nunca lo he usado porque nunca me he dedicado al tema. Pero sí he visto que es completísimo, 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 y las cosas que puedes hacer con AlbaCity realmente son maravillosas. Entonces yo apenas sabía abrirlo y ahora pues estoy aprendiendo lo básico, porque tampoco, no voy a llegar nunca a un nivel alto de manejo de AlbaCity. Pero sí lo básico, y he estado viendo hoy un vídeo para mejorar nuestra voz en AlbaCity mediante, para usarla en nuestros podcasts, y me ha resultado muy práctico. Y además lo he llevado a la práctica y funciona perfectamente. El enlace del vídeo que he visto, en el cual está basado este manual, lo dejaré en la descripción del vídeo luego en YouTube. Vamos sin más dilación o sin más dilatación. Aunque en AlbaCity se puede grabar audio, no me manejo. No me manejo, entonces prefiero usar Audio Recorder, una aplicación que está en repositorios, o si no está en su... en Launchpad para Ubuntu y demás, como Ars está en Aure y todo eso. Audio Recorder. Bueno, el truco, el truco que siempre hay que hacer es grabar unos segundos al principio del podcast, si queréis, y al final también, si queréis, y no solo al principio, de silencio sin hablar, para que, para... Ya sabes que en el tema micro, dependiendo de la calidad del micro, más barato o más caro, pues, recoge siempre ese sonido de estática, sonido de fondo de la casa, de la calle, si estáis en una habitación que pega a la calle, todo ese tema. Entonces, vamos a grabar unos segundos en silencio para luego tomar ese ruido de fondo, ese silencio con ruido de fondo como muestra para eliminarlo de nuestra voz. Y a partir de esos segundos ya empezaremos a hablar lo que queramos en el podcast. Así que yo voy a esperar unos siete u ocho segundos en silencio para tenerlo como muestra, y luego voy a leer un pequeño aquí, un verso del poema de... Erronanza es un ámbulo de García Lorca, acá es lo primero que se me ha ocurrido. No sé recitar, pero vamos a leerlo para luego hacer la comparación. Así que vamos, iniciaré la grabación, segundos siete, segundos ocho de silencio, y a continuación leeré esto. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos fríos de plata. Bueno, detengo la grabación, ya sabéis que no... Ya habréis visto que no sé recitar y que me equivoco. Y me he puesto hasta nervioso, que García Lorca no es para menos, nuestro poeta universal. Y nos vamos aquí, a audio, donde se va la grabación del trozo que he grabado de audio recorder, y aquí vamos a poner de original. Origen. Origen, ahí para obtener el audio ahí. Esto lo vamos a minimizar. Abrimos Audacity. Audacity. Ufú, ahora viene una máquina para arriba. Estamos apañados. Y bueno, insertamos el trozo que he grabado. Aquí veis la línea prácticamente plana, que es los primeros ocho segundos, de silencio que no he hablado, solo recogido ruido y estática de fondo. Y a continuación, lo demás. Vamos a darle al play a ver cómo suena. Perdón. No, al play, ¿no? Porque tengo los cascos puestos. Y no se escucha nada. Vamos a quitar eso, que se escuche, a ver si se puede escuchar el sonido en la grabación. Ok, nuevamente al play. Sonido, silencio primero. Y ahora. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra de la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos fríos de plata. Bueno, ahí está. Y veis que la voz no es mía real. Bueno, mía real. Es un voz un poco, no sé, mecanizada. Nuevamente vamos aquí unos segundos de silencio. Verde que te quiero. Escuché aquí. Verde que te quiero, verde. Ok, ¿no? Vale. Y tengo la voz de los altavoces del escritorio casi al máximo. Es decir, que la voz no es, no es, no tiene un nivel aceptable para luego, luego lo miraremos. Bueno, vamos a ver cómo en seis pasos, este ha sido el primero, grabar el audio. Vamos a mejorar esto para tenerlo como podcast y tenerlo de manera decente. Tenemos ya nuestro audio grabado. Ahora lo que vamos a hacer es subir, perdón, antes de subir, quitar el ruido de fondo. Quitar ese ruidito de fondo molesto. Si escucháis, espero yo que lo escuchéis. Ahí está. Pues seleccionamos, ¿dónde estoy? Verde. Aquí empiezo a hablar, en la curva esta. Ok. Seleccionamos esa parte de ruido de fondo que yo he estado callado en silencio para tenerlo como muestra. Os vamos a efecto. ¿Dónde estás? Que no te veo. Tiene que estar por aquí, pero no lo veo. Reducción de ruido. Ok. Reducción de ruido. Le damos y esto se compone de dos pasos. Primero, hay que obtener el perfil que ya está seleccionado y podemos darle a obtener perfil. Ok. Y ya que tenemos el perfil seleccionado para eliminar ruido, vamos a desmarcar si queremos. Y ahora simplemente seleccionamos el audio de nuestra voz y nos vamos nuevamente a efecto. Reducción de ruido y tendríamos que aceptar. Aquí, los más expertos que entiendan más el manejo de Audacity podrán subir o bajar en las marcas que te da Audacity. Yo no entiendo, yo soy un novato en esto. En todos los tutoriales y en todos los vídeos que he visto dicen que con los valores por defecto que te pone Audacity es más que suficiente para algo como estamos haciendo nosotros. No hay que tocar, así que si no sabes dejaremos la reducción de ruido. A mí me lo ha dejado Audacity en 12, pues lo dejaré en 12. Le doy simplemente a aceptar y ya la onda veis como ha cambiado un poquito y ya vamos a comparar el ruido. Vamos a acercar un poco al altavoz a ver si se escucha bien en YouTube. Sería el ruido y ahora viene mi voz. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra la fintura. Habéis visto que ya ahí prácticamente prácticamente no tiene ese de fondo, de fondo. Vamos a darle nuevamente. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Yo diría, diría que ha desaparecido casi en su totalidad. Muy bien, pues ya tenemos primer paso, tenemos ruido. Bueno, este sería el segundo. Primero a grabar nuestro audio, segundo paso, eliminar el ruido. Entonces, lo que vamos a hacer es ya, podemos eliminar si no queremos la parte de silencio con ruido, de fondo. Aquí selecciona esa parte, la voy a cortar, fuera, y al final también dejé un trozo que no me va a servir. Así que lo eliminaré también, lo voy a cortar. Y fuera. Ahí está. Aquí tengo simplemente me he quedado con la parte que le he quitado el ruido. Vamos a darle aquí, al play. ¿Qué te quiero verde? Verde viento, verde ramas. Está totalmente limpio, limpio, limpio. Pero ahora vamos a subirle los graves. Tercer paso, subir grave a mi voz para hacerla más, 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 no sé, como más importante, no más loco, yo soy tu padre. Más potente, más, más estilo así, más profesional, ¿no? Entonces, seleccionamos el audio, si queremos el audio completo, completo, si queremos trozos, iremos seleccionando los trozos que queramos. Yo, como es para la muestra, estos segundos que he grabado, seleccionamos el audio totalmente completo. Nos vamos nuevamente, efecto, y nos tenemos que ir a ecualizador. ecualización, no me sale ahora, ecualización, en la opción seleccionas curva, elegimos Bass, Boost, Bass, Boost, ¿ok? Ya vemos cómo ha cambiado la curva para hacernos ese ruido más, perdón, para hacernos la voz un poco más, más grave, más, más penetrante, ¿no? Le damos a aceptar, dejamos los valores por defecto, le damos a aceptar y ahora vamos a darle al play para comparar. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo... ¿Veis cómo ha cambiado? No es que yo tenga una voz, doblador de películas para doblar a Darth Vader, pero sí, sí ha cambiado sustancialmente. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco... Esa limpieza, esa limpieza, pues se nota. Cuarto paso. Ahora vamos a subir los agudos también, ¿no? Para reforzar los agudos. Entonces, teniendo el audio seleccionado, creo que sí, sí está seleccionado. Nos vamos nuevamente a la pestaña Efecto, Ecualización y la opción Seleccionas Curva, elegimos Travel Bus o Bus. ¿Ok? Dejamos nuevamente los valores por defecto y aceptamos. Y aquí vemos cómo ha cambiado nuevamente. Se ve en el gráfico de audio el pequeño cambio que ha habido, igual que cuando subimos el... aumentamos los graves. Cambio un poquito el gráfico de audio, ahora se ha vuelto notar ese pequeñito cambio al aumentar los agudos. Vamos a darle al play. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Ok, perfecto. Ya tenemos limpio de ruido, tenemos... hemos subido aumentado los graves y hemos subido aumentado los agudos. Ahora nos quedaría amplificar el audio para darle volumen, que no se quede luego muy bajito a la hora de escucharlo en un smartphone que se mide de manera distinta a un equipo doméstico con amplificador de sonido y luego sería pues normalizar ese audio. Primero vamos a amplificar. Vamos nuevamente a efecto teniendo el audio seleccionado y amplificar. Aquí está. A mí me da un valor de 3,1 y lo dejo nuevamente por defecto puesto que Audacity por sí solo no los amplifica nos lo amplifica hasta un nivel en que no va a distorsionar y se va a escuchar perfectamente. Si aquí lo mismo que di gente si sois unos expertos en esto y queréis tocar por vuestra cuenta eso ya vosotros mismos pero yo siempre trabajo como soy novato trabajo con los valores por defecto que ha dado así y que normalmente sabe lo que hace. Le damos a aceptar con la opción que me da 3,1 decibelios y aquí veis la curvita como ha subido un poquito y si ha subido un poco el volumen del audio le damos al play Verde que te quiero verde verde viento verde ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña Ahí notáis que ha subido el volumen un poquito ha subido entonces en el vídeo que yo vi acababan con este paso y ya no hacían más yo le voy a añadir de mi cuenta el que sería quinto paso que sería normalizar el audio nos vamos a efecto normalizado esto se supone que es para que no haya picos no haya picos de volumen sube baja y esté todo al mismo nivel que no estés escuchando de pronto un grito te rompa el timpano para que esté todo al mismo nivel este no lo dicen en el vídeo que yo me he fijado para hacer este tuto pero lo pondré por mi cuenta le damos a aceptar nuevamente dejo el valor que me he dado así tipo de efecto menos 1,0 decibelios le doy a aceptar y veis que ha vuelto a cambiar la onda de audio un poquito le damos el play verde que te quiero verde verde viento verde ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña ok y ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos limpio de ruido graves y agudos subidos amplificado de volumen y volumen normalizado y ahora para compararlo con el audio original vamos a hacer aquí abajo vamos a incorporar el original ahí está lo que voy a hacer es quitar la parte cuando voy a dejar un poquito de ruido solamente y fuera corto de aquí vete cortar corto también por aquí que sobra esto es para que no sea muy largo nada más cortamos ahora lo voy a mover aquí ahí está y bueno arriba tenemos el audio original perdón arriba tenemos el audio que ya hemos trabajado finalizado abajo tenemos el audio original entonces vamos a escuchar no sé por orden de altura primero el audio ya terminado aquí vamos a de que te quiero verde verde viento verde ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda verde carne pelo verde con ojos fríos de plata ok y ahora vamos a escuchar el audio original con el ruidito y con mi voz normal y corriente verde que te quiero verde verde viento verde ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda verde carne verde carne pelo verde con ojos fríos de plata verde que te quiero párate ya pues bueno veis que la diferencia es notable y bastante diría yo para hacer un un algo normal si tenés equipos normales no tenés grandes cosas unos segundos simplemente volver a comparar original arriba perdón retocado arriba y original abajo solamente unos segunditos fijaros voy a poner el micro el alto más cerca del micro a ver si se nota y ya puede fijar verde carne pelo verde con ojos fríos de plata verde que te quiero verde verde viento verde ramas ahí está ahí está yo creo que con eso es más que suficiente para comparar uno y para comparar otro luego ya pues para terminar solamente nos quedaría nos quedaría exportar esto lo vamos a eliminar no sé no sé cómo se elimina le digo aquí a cortar y ya está y lo he hecho fuera aquí creo que se elimina la X vamos a darle ok aquí era aquí era pues muy bien bueno simplemente ya nos quedaría exportar te quiero ver exportar este audio archivo exportar audio no sé aquí mismo a a Odafity final tengo una carpeta preparada para eso y le decimos el tipo de archivo que queremos WAF ARC3 MP3 OGG mismo en MP3 y lo guardamos rellenamos los campos tal y cual pam 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 para las etiquetas y aceptamos y nada más tendríamos nuestro audio ya terminado donde estás que no te veo a Odafity final abrimos que en el video la verde que te quiero verde verde viento verde ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda verde carne pelo verde con ojos fríos de plata y ese es el resultado final de nuestro podcast terminado limpio y mucho más potente pues para para subirlo a cualquier sitio y que en fin demos un aspecto de más de más profesionalidad espero que os haya servido este video y nos vemos en otra ocasión vamos a ver vamos a ver